El escandaloso episodio entre Furia, Licha y Agostina, dejó en claro que no es la primera vez que se vive un clima de violencia en el reality, y tampoco la última. No, no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Que te vaya! ¡Me dijo Mergera y todo! ¡Entrenadores! ¡Me gané 40 medallas! ¡40 medallas me gané! ¡Soy mujer! ¡No palopera! No puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clavó un cuchillo, me dijo te voy a matar. En 2007, en Gran Hermanos Famosos, Nino Dolce protagonizó varias situaciones violentas. Una de ellas, la recordada escena del cabezazo a la pared después de una fuerte discusión. ¡No, Nino vení! Me acabé enojado así. No, no ve la pelota, loco. ¡No, vení! En 2015, Brian Lancelota y Marian Farhat fueron pareja en la casa. Y si bien vivieron un intenso romance, protagonizaron varios escándalos con un hecho muy violento. Yo no voy a elegir más de nadie. De una pendeja, boludo. De una pendeja anda moviendo el horto. Adelante de cuatro pibes, boludo. No lo vienes, boludo, de acá como vos. Yo vine a jugar, yo vine a buscar un futuro para mi vida. Vos no tenés idea, boludo, no tenés idea. ¿De idea de qué? De que viví en un country, boludo. De que te chupas todas las pizas. De que mostré el horto en la cita, boludo. En 2017, otra escandalosa pelea tuvo lugar con Lucas Ticera, expareja de Lissi Tagliani, quien estalló de furia luego de que sus compañeros le tiraran un balde de agua mientras dormía. Muchas de estas conductas condenables fueron sancionadas con la expulsión, pero otras no. Con muy mala leche, muy mala leche, como solías hacer. Y afuera vamos a hablar, porque me venía acá de mala leche y todo, y afuera me vamos a hablar. Afuera vamos a hablar, acá no te voy a pegar porque te escuché decir. Acá no te voy a pegar porque te escuché, guacho, te escuché. Pero afuera vos me vas a hablar, me vas a buscar de prender. Te voy a matar, te lo juro que te la voy a dar, guacho. ¿De este arco? Espera un segundo. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La violencia en el reality se castiga o se fomenta? ¿Hasta dónde llegan los límites de los participantes y la producción? ¿La violencia en Gran Hermano es un reflejo de nuestra sociedad? Bueno, tenemos al psicólogo Diego Quindimil. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un placer estar acá con ustedes. También tenemos a Emiliano de GH para hablar un poco de las violencias, de lo que está sucediendo en este GH, que para mí se pasó. Hay algo que sucedió, que creo que lo vio la producción, como tenía bien la información al principio del programa. Hay algo que pasó con este Gran Hermano que para ellos se les fue de las manos. Si bien mide, si bien la gente está muy atenta, le gusta lo que sucede, hay algo que necesitan dar un volantazo y que esto vuelva a ser la casa más colorida, de los besos, de las historias, de los cruces, pero no al nivel que había escalado. Bueno, ¿tiene que ver con el aislamiento esto, doctor? A ver, yo creo que nosotros tenemos el Gran Hermano que nos merecemos. Es decir, esto es un reflejo de nuestra sociedad. Claro. Entonces, la verdad es que dudo que lo puedan contener, porque una vez que en un grupo se instala una norma, es muy difícil que esto lo puedan contener, metiendo siete personas, veinte personas, treinta personas. Es decir, las personas que sean. Me parece que acá las cartas están jugadas. Y se instaló desde un lugar, porque ayer hablábamos con los chicos, que la violencia, porque uno es violento, y el otro es más violento, y el otro es más violento. Entonces, fue una escala que de verdad siento que está como a un nivel que a mí particularmente me sorprende, y mucho y sobre todo de esa pantalla. Bueno, el tema es a quién va dirigido este producto, digamos, ¿no? Y como un producto que es televisivo, mide por un lado, como vos decías antes, y al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no es la imagen que el canal quiere tener. Entonces debe haber una contradicción ahí, digamos. ¿Qué hacemos? Entonces, bajamos el rating, ¿no? O mantenemos y seguimos, y que sea lo que sea, como pasó en los días pasados. ¿Qué le pasa al público que, a ver, el público disfruta de ese morbo que ve? Digo, porque lo mira un montón de gente. ¿Qué es lo que necesita saciar la gente que lo está mirando y dice, ¡ay, qué horror, qué horror! Pero lo sigue mirando. El televidente, ¿qué disfruta de lo que ve? A ver, esto es una suerte de coliseo romano o moderno, digamos, ¿no? Entonces, a la gente le gusta esto, ¿no? Es decir, le gusta... Le corta el brazo, ahora va por la cabeza, después una pierna, me parece que siempre... Claro, exactamente. Digo, nosotros como argentinos estamos viviendo al límite, y este juego, no sé si es un juego o una realidad y lo podemos discutir... Igual no solamente en Argentina, sino en el mundo, me parece. En el mundo. ¿Qué separar? Primero, porque el formato invitó a muchísimas cosas, violaron a una chica en España. Por eso digo, eh, sí. Entonces, estamos hablando, cuando una chica está diciendo que me pueden matar, claramente podría llegar a suceder, porque con cámaras y todo, violaron a una chica en Gran Hermano de España. Entonces, ahí estamos hablando de una violencia y algo que sucedió. Entonces, también lo que pasa con esta escala de violencia y con lo que está pasando, si bien la sociedad está así, ¿está bien que desde la televisión también se siga, digo, perpetuando o que se naturalice de manera tan fuerte como se está haciendo? Bueno, a ver, eso es una pregunta ética, digamos, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, no, no está bien estas cosas, hay que sancionarlas, porque también, si bien la televisión es un reflejo de la sociedad, también puede ocupar un lugar de prevención. Tal cual. Para que estas cosas no sucedan o no se naturalicen. También es un negocio. También es un negocio. Sí, sí, totalmente. Porque yo coincido con usted, pero también el formato es así. Sí, ahora, es ético la discusión. Porque, ¿qué pasa con los canales que lo compran? Porque acá lo tuvimos. Entonces, no es que dijeron, vamos a hacer GID. No, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Es que el primer negocio. Lleva una oficina, evidentemente, de su negocio, porque... Pero, ¿saben cuál es la diferencia con los gran hermanos de afuera? Allá duran tres meses. En general, los GH del mundo, porque supuestamente, se lo voy a preguntar al doctor, tiene que ver con algo psicológico. Dicen que un aislamiento de mayor a tres meses, dice que es muy perjudicial para el ser humano. Supuestamente. Entonces, afuera tienen mucha más conciencia. Y piensan en esto. Mira que si sos fuera uno de un año, ¿eh? No sé, en la mayoría de los países es de tres meses. ¿Puede ser? Un aislamiento de tres meses ya es muy perjudicial. Claro. De dos meses lo mismo, ¿no? Porque acá hay seis, vamos a seis, no sé cuánto... Claro, hay un montón de personas que salen de gran hermano y que después tienen situaciones, digamos, que impactan en su salud mental fuertemente. Tenemos casos muy dolorosos, digamos, suicidios, intentos de suicidio, depresiones, ¿no? El tema es si uno va preparado a gran hermano y cómo sale de gran hermano, con todo lo que implica salir de gran hermano, ¿no? Ahora, Kindi, te preguntan a vos, digamos, acá se plantea esto, ¿no? Que es, gran hermano es reflejo de la sociedad, ¿no? Digo, ¿qué encontrás vos en el consultorio, que te especializás en adolescencia, justamente? ¿Encontrás esto también, que los pibes están en este nivel de violencia o estamos viendo otra cosa? No, a ver, los adolescentes están en este nivel de violencia, sobre todo en temas de bullying. Los jóvenes y los adultos, lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno sale a la calle, hay esta tensión violenta que se refleja... Una intolerancia. Y los adolescentes, perdónenme, ¿con la Play 5? ¿O la Play? Bueno, lo juega de... Exactamente. Me gustaría incorporar a Emiliano, a Emiliano ex GH, Bocato. Matan. Que está con Pablito Lashus. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Que recién asentaba, digamos, con tu cabeza cuando hablaba, o decían la posibilidad de que alguien puede matar a otro adentro de la casa. A ver, bueno, me parece que... ¿Qué está, Flor? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Un saludo desde acá, Carlos Paz. Mira, en el hecho del gran hermano en sí, una cosa es hechos aislados de violencia que puede pasar en cualquier gran hermano. Y otro caso es, como el caso nuestro con Cristian U, o ahora con Furia, es donde vos estás todo el tiempo comiendo con un violento. Está bien, que genera todo el tiempo situaciones de violencia. O sea, todo lo que va pasando alrededor de esta persona, los que están con él hay un momento que se ponen violento, otro momento que no saben qué hacer. Cuando vos estás al lado de una persona tan agresiva, está bien. Sí, pero me parece que la diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia para mí del GH de Cristian U y el GH de Furia? O sea, que la verdad, la sociedad estaba en otro momento cultural. Había otro contexto donde quizás no se analizaba. Déjame terminar, Emiliano. Donde quizás las violencias estaban mucho más naturalizadas y cierto tipo de agresiones. La televisión también, digo, se podía agredir a una persona, a mí, siendo una persona trans pública, se me agredía públicamente y se naturalizaba. O sea, nadie decía que estaba mal lo que me estaban haciendo, si no lo tomaban como algo mediático o como algo de burla, de chiste. Entonces, pero eso cambió. Por eso digo, por eso yo no me gusta comparar los GH anteriores con este, donde sabemos que la violencia, digo, puede provocar un montón de daño, muchísimo daño. Pero tenemos que comparar, porque yo no coincido con vos con que cambió tanto. Y no quiero dar ejemplos, porque nos rosa. Entonces me parece que estamos yendo a un cambio, pero no cambiamos tanto. Chicos, si nosotros nos peleamos, nos decimos de todo también. No, pero no te burlas de un colectivo, por ejemplo. No, no, no. Bueno, por eso digo. Te puedo decir un compañero de cualquier cosa. Lo de la AMI lo decís, Tauro. Claro. Ese comentario, perdón. No, no, no. Pero un comentario de ese tipo, y después cuando te decís que cuando le pide el moro, que pida disculpas, decimos todo. La verdad, yo nunca dije, bueno, nunca escuché acá. Yo no te estoy hablando de ese tema, pero te estoy diciendo yo, peleándome con vos, te puede ser una barbaridad, y vos a mí también. Entonces digo, tenemos que aprender también. Sí, pero igual no siento que lleguen a la escala de lo que se vive. Sí, decime. No, a ver, vos estabas hablando de que tuvimos una evolución. Una evolución, sí. Yo creo que en este momento hay un momento bisagra. Claro. Porque esa evolución me parece que está retrocediendo. Entonces cualquier, digo, esto del chiste del cierre del INADI, que cualquiera puede decir cualquier cosa, me parece que no es menor, digamos. Es decir, son cosas que se instalan en la sociedad de arriba hacia abajo, digamos. ¿Y con qué tiene que ver la evolución? Aparte de otra cosa que me parece no menor también, que el INADI nace con el atentado a la AMIA. El INADI, el INADI, ahora el atentado a la AMIA cumple 30 años. Y después también me gustaría hablar, porque ayer la verdad que la gente me comentó mucho sobre lo que yo había dicho. Digo, el INADI como entidad nace después del atentado a la AMIA. Entonces, digo, todo tiene que ver. Por eso me parece que, digo, naturalizar desde la televisión o perpetuarlo también es reforzar eso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el comentario de la AMIA, como ustedes decían, no es algo que nosotros decimos. Nadie, no, no. Ella se justificó así, por lo digo. Sí, por eso, digo. Ella se justificó como un comentario que hacemos habitualmente. Claro, es cierto que, digamos, en un canal como Telefe, poder educar, digamos, ¿no? Es decir, a esta población, poder recordar que fue la AMIA, me parece que es positivo, que no dejar pasar eso. Pero, digo, esto es una más de las cuestiones de violencia que se está viviendo hoy. No solamente en Gran Hermano, sino en el colectivo, la escuela. ¿Y por qué cree que involucionamos? Recién dijo, doctor, habíamos hecho un paso adelante y ahora involucionamos. ¿Por qué? Bueno, digamos, me parece que, insisto, ¿no? Es decir, con estos mensajes de odio que se destilan todo el tiempo. Sí, desde la política, desde la política para abajo. Desde la política en la red social. Y se perpetúa y se naturaliza desde ese lugar es... Digo, eso, por eso no sé, digo, porque los políticos son los que deberían dar el ejemplo, no la televisión. Entonces, si desde ese lugar para abajo se perpetúa y se naturaliza una violencia desmedida, me parece que... Es educación también, o sea, me parece que también es educación. Porque vos podés pasar un mal momento, pero no se te ocurriría decirle la muerte a alguien, no sé, me parece, me parece que falta educación. Es que depende también de... Pero debería haber sanciones. Yo creo que tanto el tema... Porque es decir, los políticos se pelean en tanto barbaridad. A ver, lo haces, porque es un impulso, te lo marcan, te dis perdón automáticamente. A ver, te echás para atrás... Esa chica tenía problemas de comprensión, esa chica no entendió nunca. Pero por eso digo, problemas de comprensión, no entendió, y al contrario, para mí redobló. Pero... Porque dijo una falacia, dijo, los argentinos usamos ese comentario habitualmente. Pero eso es en el círculo... Bueno, era policía. Yo creo que esa... Peor, perdón. La chica, Agustina, chicos. Peor todavía. Sí. Agustina no supo qué decir en ese momento para defenderse. Dijo como que fue un comentario que se hace, quizás que ni tiene idea de lo que fue la AMIA, está bien. Pero me parece que en ese momento se estigmatizó mucho lo que dijo, está bien. Cuando me parece que no fue la intención hablar de la AMIA, sino como hablar de un hecho que ni idea tenía, está bien. No, no, vos lo estás... Pero para mí es tan fuerte eso como así que voy a... Vos lo estás pasando. Te voy a... Claro. Emilia, lo que quiso decir, voraz. ¿Qué voraz? Sí, pero espera. No, 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 no. No vivimos un atentado todo el tiempo, pero hechos de violencia... Eso es violento, ¿eh? Eso es violento, ¿eh? Eso es violento. Y te voy a matar a vos y te voy a matar al otro afuera. Es tan grave una cosa como... Es lo mismo, dicho de otras palabras, que está diciendo la muerte, igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, sin ir más lejos, chicos, ayer acaba de suceder algo. Pero la furia... Pero... Aguardo un segundo, Emiliano, porque la verdad que es muy interesante porque es algo que está sucediendo ayer, furia. Por eso, me parece que hay algo que se plantea y que está escalando hacia un lugar espantoso. Sí. Espantoso y muy negativo. Si una persona, una participante en un programa con 25 puntos está diciendo que va a contratar... Mejor no se lo digo, se lo muestro. ¿Y qué estoy viendo? Vuelve mejor. Ojalá se pongan de novios, tengan hijos y sean felices. No, yo no creo que... Lo que sí voy a comprar cuatro francotitadores, les voy a pagar todos los meses. No, no. No, no. Ni en pedo. Ni en pedo. Sí. Yo no sé cuál era el estilo de dicha. La primera de cambio, que veo que está cerca de mi casa, pum, a la pierna. Pum, pum. Y ahí cortaron la transmisión. Sin embargo, uno pudieron verlo. Lo que me parece, yo particularmente, lo que pediría es algún tipo de sanción, porque obviamente que un participante es violento, el otro es más violento, el otro es más violento, pero la cosa es que me parece que la producción debería hacer algo. Pero, Flor, además de eso, ella agrega, perdón, ella agrega eso. Educando su producción. Ella agrega eso. Además voy a contratar dos sicarios, dos francotiradores para que estén esperándolos. Chicos, perdónenme. Es un montón. Pero los realities, discúlpenme, entonces no hay que hacer más realities, porque el año pasado pasó algo terrible en el otro reality, que intento de violación o violación, lo que está denunciando Flor Moyano. Otro reality diferente. También es horroroso lo que estamos hablando. Sí, obviamente, pero está en la justicia. Está en la justicia. Perdón, pero es como decir que no podemos estar en un barrio, perdón, no podemos estar en determinado barrio porque la policía no puede hacer nada, viejo, estamos, o sea, yo digo una cosa, yo pregunto una cosa, mañana la llaman a conducir Gran Hermano, ¿van o no? Pregunto. Depende de la pregunta que se hace. Sí, pasó con Jorge Vial en su momento, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Usted tiene que ver una cosa con la otra? ¿Usted tiene que ver conducir a Gran Hermano con avalarlo? ¿Usted tiene que ver el teatro a conducir Gran Hermano? ¿Por qué no irías? Porque me parece violento, porque no iría a conducir, y no soy hipócrita. Te lo digo, Tauro, cuando se ponen violentos, digo, como decís, no se puede educar. Pero, Marcea, hace una cosa, Flor. Pero no se puede poner un límite, perdón. Sí, pone límite. No, a ver, muchas veces los límites tranquilizan también, ¿no? Es decir, cuando uno es padre de un niño o de un adolescente, ¿no? O en una cancha de fútbol, digamos, que a vos te pongan límites, es tranquilizador, porque, digamos, no puede ser cualquier cosa. Eso es, eso es, tal cual, porque si no es como... Pero vos te crees que no ponen, yo estoy... Bueno, pero por eso... En esto sé, porque yo trabajo donde el Moro. Del Moro está todo el tiempo atento, como no estuvo en otros, en otro momento. En otras ediciones. En las ediciones. Va, llaman a psicólogo, van a esto. No tengo que decirlo. Perdón, chicos, Rial se metió en la casa. Rial cuando... Bueno, sí, bueno, cuando... Se metió en la casa para bajar la atención. Esto está preocupando, la gente de Telefe está preocupada por lo que está pasando. Si bien están contentos por lo número, por lo comercial, están felices, pero están preocupados... Porque para su pantalla... Pero lo cortarían, lo acortarían si estuvieran preocupados. No, no, no van a cortarlo. ¿De qué manera? Lo digo, lo cortan el mes que viene. Indi, no lo van a cortar porque están haciendo fortuna... A ver, discúlpenme, o sea, para mí... Sí, está yendo muy bien. Es un negocio, o sea, es una empresa... Y también a la televisión le sirve, para... Tiene 22 puntos de rating. No, claro, y nosotros también hablamos de eso. Un montón de gente más empezó a ver la televisión abierta. Seguro. Teníamos 14. Lo que creo es que le ponemos... ¿Y para qué precio? Bueno, el precio es alto. Ahora, lo que creo... Porque también es eso, digo, me parece que... Es una discusión de años, perdón, Flor, que finalmente la televisión, en mi humilde opinión, no está para educar, sino para entretener e informar. Yo creo eso. Cuando ellos, cuando Santiago le pone el video de la AMIA y se los ofrece para que vea a todos y los miren, la verdad, uno más burro que otro, ninguno se tomó el trabajo de verlo. Creo que no tienen ni idea. Creo que no les interesa... Igual te voy a decir algo, voy a sumar a eso que acabas de decir, a lo del video de la AMIA. Hace... Este año cumplé 30 años el atentado. Yo todos los años hago el ejercicio de la memoria y subo un video que me pasan, gente de la AMIA, con la cual trabajo hace cuatro, porque colaboro. ¿Vos te pensás que lo comparten o que lo suben? La gente es indiferente. Sí. Porque no tiene que ver conmigo, no es mi colectividad. Yo no soy judía, no lo subo. No, porque no es mi colectividad. Pero hay algo de verdad, hay algo y lo que... Por eso eso quiero decir, porque ayer lo hablaba con el Dios. Hay algo de cero empatía. De un individualismo. De un individualismo. Eso es. Total. Porque no solamente tiene que ver con lo que pasó en Gran Hermano. Sucede todos los años, y lo vivo porque todos los años pueden buscar en mi Instagram, tomo el ejercicio y hacen unas campañas que son tremendas. No las comparten ni siquiera la gente del medio. Entonces, digo, hablemos de... No nos hacemos cargo en nuestra historia, me parece. ¿Entienden? Si no te toca... Porque después queremos culpar a unos chicos también de una casa, pero no nos hacemos cargo nosotros. Nosotros. Sí. Porque es algo que de verdad sucede, y lo hablo con conocimiento de causa, y ayer lo decía, porque es algo que pasa. Pero no sé por qué hay algo de indiferencia, una cosa tan espantosa que vive en nuestro país, que todavía ni siquiera tiene justicia. Y de maltrato hacia la colectividad judía, déjame que lo agregue también. Emiliano. Sí, Flor, no, le digo que estamos hablando que el año pasado, en el mismo canal, en el mismo conductor, no ha pasado ni un año, ganó otro perfil de chico, era otro perfil de juego, y estamos en la misma Argentina, digamos, casi, un poco más, poco menos. Empezamos, empezó más o menos al mismo tiempo. No son los mismos perfiles de chico, para mí nada que ver la gente del año pasado con esta. Esta gente entró con una ira que... Por eso, Flor, nada que ver. Claro. Por eso, son dos perfiles totalmente de los que jugaron el año pasado, a los que jugaron este. El año pasado parecía un poco aburrido, era así, no nos pasaba, y parecía un poco aburrido el juego de Marcos. No, pero era lindo el año pasado. Había historias de amor. Y funcionaba, funcionaba... Funcionaba eso. Funcionaba mucho mejor que este. O sea, que este, con todo... ¿Cómo? Que funcionó muy bien. Yo creo que acá lo que sucede es que la gente está esperando que siempre pase algo más, que escale un lugar. El morbo de la gente está llevando que, bueno, si se están diciendo que te voy a matar, te voy a matar, están esperando que algo grave suceda. Porque eso es lo que tengo la sensación de... Claro. Sí, Diego. Pero era lo que pasaba en nuestro gran rato también. Cuando vos tenés un personaje tan violento... Aguardo un segundo. Yo creo que los que hacen el perfil de los personajes, que deben ser excelentes profesionales, saben cuál es el riesgo que corren cuando eligen a los participantes. Entonces me parece que esto... Porque, ¿hasta qué punto esto es un juego? Digo, es decir, vos podés jugar una semana, dos semanas, a la tercera semana se te va la máscara y sos vos, digamos. Sos vos. Eso que hay ahí, sos vos. ¿Ustedes recuerdan que cuando empezó este gran hermano decían que era aburrido, no pasaba nada? El año pasado no sabía historias de amor. Le decían plantas, eran plantas. Eran plantas. No, pero vengañelas, ¿se acuerdan vengañelas? Bueno. La venganza entró vengañelas. Era ingeso, por eso digo. Era ingeso. Podía ser. Cuando vieron que no funcionaba, nadie estuvo con nadie, las historias de amor no prosperaron, me imagino que podía suceder. ¿Qué hicieron? Reflotaron o de alguna manera le tiraron más... Inyectaron. Sí, le metieron un poco un balde de kerosene. Las palabras claves. ¿No? A furia para que de alguna manera esto se empiece a ver. Y se empezó a ver ahí. Chicos, ahí empezó todo. Fueron las palabras claves. Cuando lo juntan a todos para que se despierten, era despertate, juga, hace. Y ahí es donde los tiró. ¿Implosionó? Porque es un juego perverso. Es un juego perverso. Es un juego cruel. Cuando dicen eso del congelado. Es cruel. Es un experimento cruel con las personas. De verdad es así. Te lo puede decir acá de un psicólogo. Es cruel. A mí lo... Esto que vos decís, ¿no? De la crueldad, es lo que se ve en el impacto que esto genera cuando la gente sale del juego. Claro. Es decir, algunos están mejor posicionados y otros la verdad es que... Bueno, en el caso de Tamara Paganini. La verdad es que... Lo que pasa, a mí lo que más me preocupa, y como decía Josefina, si sos experto en adolescentes, lo que me impacta es la gente, bueno, acá no son tan jóvenes los que están en la casa, que entran... ¿Qué le pasa a los jóvenes que no quieren hacer ningún esfuerzo, solo quieren ser famosos, como si eso tuviese un valor agregado a no sé qué, sin ningún sustento? Digo, la vida es otra cosa. Hay que estudiar, esforzarse, levantarse, madrugar, pasar por penas, alegrías. Es otra cosa, la vida. Digo, porque antes... ¿Cómo cambió la vida? Y en parte sí, porque antes, digamos, por ejemplo, el trabajo era una cuestión ética, ¿no? Es decir, que sea doctor, maestro, etcétera. Y hoy tiene mucho más que ver con lo estético, ¿no? Es decir, con el capitalismo de los likes, con tener seguidores. Con pegarla... ¿Pero es vacío eso? Bueno, nuestra sociedad está vaciado bastante. Claro, da plata. ¿Y hacia dónde va eso que está vacío? Estuvo mala noticia, vengo otra vez. No, no, pero es la realidad, está bueno saberlo. Digo, ese vacío, ¿a dónde te conduce? Y bueno, te conduce al consumo. A ver, al consumo de redes sociales, al consumo de... De drogas también. De tupefacientes, al consumo de, bueno, otras cosas que pueden ser muy... De play, de juegos. Y también la crianza no tiene que ver con la falta de límites. Total. Porque yo creo que nosotros, si bien somos de una generación donde había mucho más nos que sí, y quizás a veces, digo, golpe, violencia y un montón de situaciones, era una crianza distinta. Digo, viste esta cosa de... Igual no me gusta hablar de generación de cristal, pero sí de una generación donde es más permisivo todo, donde no hay frustración. Claro, falta de límites y falta de tiempo también. Tenemos menos tiempo para ocuparnos de nuestros hijos. Chicos, en las escuelas públicas no se repite, en las escuelas públicas se pasa de grado, en las escuelas públicas no podés desaprobar a un chico. En las escuelas... Y en las escuelas tampoco se está repitiendo. Bueno, en las privadas tampoco. Pero entonces, digo, partiendo de esa base, que durante un montón de años se metieron con lo más importante que tiene que tener una sociedad, que es la educación, que da lo mismo el que estudia y el que no estudia, que cuando queremos ponerle el coso... No es que no va en la meritocracia. Y sí, un poquito de mérito hay que hacer para ganarse las cosas, porque si no, da lo mismo. No, pero la meritocracia no funciona. ¿Sabés por qué no funciona la meritocracia? Porque no es lo mismo de donde empezaste vos, donde empecé yo. No partimos del mismo lugar. Entonces, por eso no evalúo. Y primero, ¿dónde llegaste vos con esfuerzo? Pero no es lo mismo, porque no toda la gente tiene la misma posibilidad. Bueno, pero hoy estamos... ¿Qué quiere decir? Cuando vos ponés mérito y cuando vos te esforzás en algo, tu caso... Pampi, ¿sabés qué pasa? Que hoy los chicos nos ven que tenemos 80 laburos, que no estamos nunca en casa, porque tenemos que llevar el pan y no nos alcanza. Entonces, la verdad, también ven que el esfuerzo a veces no sirve para nada. ¿Entendés? Pues está difícil para todos. El esfuerzo sirve siempre para mí. Bueno, pero es lo que yo ve. Yo creo lo mismo que vos. Cuando vos le demostrás a una sociedad, en este caso, a una sociedad escolar, si se quiere, que da lo mismo el que estudia que el que no estudia, que yo que me rompí el alma estudiando, pasé de grado y el que no hizo nada pasó de grado, ¿y para qué voy a estudiar el año que viene? No, pero es que no es que les da lo mismo. Lamentablemente son políticas para que no seamos un país analfabeto. Entonces, son estrategias, pero obviamente que está mal. Obviamente que es pésimo. Pero bueno, pero lamentablemente es lo que sucedió. Es el que puede pagar para una mejor educación y el que no tiene la posibilidad. Ahí es donde hay que poner la lupa. Bueno, pero por eso tenemos que ajustar. Obviamente hay muchas cosas que hay que mejorar, pero lamentablemente, digo, con todo esto que está sucediendo, no siento que, digo, que ayude, tampoco ni contribuya. Y pero todo esto es consecuencia de años de falta de educación. Pero por eso, digo, parece que es importante, es importante, al menos desde acá, aportar un gran ganado. Aguardamos un segundito, María, porque Emiliano, porque quiero compartir un compilado, porque fuimos a buscar a los históricos, ¿no? Y gente que participa del ciclo y opina lo siguen. ¿Cómo viste todo lo que está pasando en la casa que está más violenta que nunca? Yo celebro lo que sea juego, los jugadores tratando de quemarle la cabeza a uno con estrategias, o siendo incisivos, siendo pesados también. La violencia yo no la avalo de ningún jugador. La violencia también se puede dar de diferentes maneras, ¿no? Ahí no solamente es un grito la violencia, y me parece que Agostín, Alicha, también tienen sus formas que no son buenas, también han dicho cosas que no gustan, pero bueno, me parece que... ¿Y que eso provocó la furia de furia? Totalmente, es más, si vos ves la comida de nominados, te das cuenta cómo la sobran, cómo se tiran para atrás, cómo la pinchan en el momento, le dicen... Bueno, se han dicho cosas horribles. Las amenazas que denunció Agostina, que por eso se fue también de la casa. Me parece una exageración total de parte de Agostina. ¿Cómo viste la actitud de la participante que se terminó yendo? Bueno, me parece que se terminó yendo porque en un punto, es una chica que amenazó comirse como un montón de participantes, pero esta vez la producción le dijo, Santiago le dijo, listo, ¿te querés ir? Andate, ¿sabés qué? Hay un montón de gente que quiere estar acá. Hubo una amenaza también, de parte de furia hacia Agostina. ¿Cómo viste eso? Lo que pasa es que uno cuando está ahí adentro, por ahí se te va la cabeza, se te va el mambo, decís cosas que no son, o por ahí te expresás de la forma que no era correcta, pero no, de ahí al hecho, hay un lapso muy largo, no creo que sea capaz furia de eso. Creo que Agostina se lo tomó muy a pecho, como muy serio, y está bien, a cada uno le modifica de distintas formas. ¿Crees que se lo tomó muy en serio o que exageró la situación? Ambas cosas. ¿Crees que en esta nueva edición vale todo? No, no creo que valga todo, porque de hecho Agostina hizo un comentario sobre lo de la AMIA, que no fue para nada feliz, y me parece que ahí también hubo, digamos, una forma de educar a la gente, si se quiere. Yo creo que sí, en este Gran Hermano se están permitiendo otras cosas, pero porque la gente también está eligiendo otro juego, ver otro juego distinto, que es un poco más agresivo. Furia pone el ojo y pone la bala, evidentemente. Hoy están manejando Gran Hermano ella. O sea, hoy no hay nadie dentro de la casa que le pueda hacer frente, para mí hoy. Claro, y por eso vamos a naturalizar la violencia, porque ella maneja la casa, porque ella es la que da el número, porque ella es la que hace. Eso es lo que a mí me pasa y lo que me espanta de esta situación. ¿Cómo se anula eso, no? Es como que de verdad, que gente que yo, digo, la verdad que no, y la respeto a mi montón, y no puedo creer, ¿entendés? Se sumergen en esta situación, en este programa, y en el número, y estar en un canal, y lo que fuere, y la verdad que están naturalizando algo que a mí me parece espantoso. Yo lo pienso... Espantoso de donde lo mires. Me parece espantoso, me parece violento, me parece que es un montón. Yo lo pienso en el aula, ¿no? No estoy pensando en mis hijas, pienso en el aula. Que puede haber un líder negativo, lo digo negativo, porque que sea como furia, que todo es desde la violencia. ¿Qué herramientas se le puede dar a los pibes, o qué herramientas creemos que tienen, para poder anular a ese líder tan negativo, tan violento? ¿Cómo se hace? Que no sea con la violencia misma, por supuesto. Mirá, muchas veces se trabaja con los seguidores de ese líder. No solamente con el líder, sino con todos los que aplauden, o apoyan esa violencia, ese bullying, ¿no? Que se da en la escuela, que se da en el trabajo. Claro. Entonces, no solamente trabajar con aquel que es el activo en el bullying, sino también con todos los aplaudidores. Obvio, porque son víctimas, son cómplices, digo, cómplices. ¿Y qué se hace con eso? ¿Cómo se hace esto? En el caso de la escuela, hay que hacer un trabajo con todo ese grupo. En el caso de mi hermano, lo mismo. Hay que intervenir y hacer un trabajo para sancionar cuáles son las cosas que se pueden y las cosas que no se pueden. Límites. Lo que pasa es que del otro lado tenés el negocio. ¿Qué hacemos? ¿Ética o negocio? Claro. Que se saquen los ojos. Es lo que se está mostrando. A ver, ¿qué dice Emiliano? Emi, ¿qué pensás de lo que dice acá Diego? el canal también tiene que dar un, a ver, el canal tiene que dar un ejemplo. Ahora está de panelista en la noche de los sex, una persona que fue violenta. O sea, lo siguen poniendo a Cristian Nú, a pesar de que en su momento lo criticaron mucho, hasta en la misma producción. Yo me acuerdo cuando salimos, dijeron que no podían más con él de lo violento que era. Y lo ponen ahora de panelista en la noche de los sex. Lo prescribe. O sea que también se fomentan desde el canal o desde la producción un poco ese tipo de juego. Que me parece que no está prohibido, porque en ningún lugar dice que no puede ser violento adentro de la casa. ¿Está bien? O sea, no está prohibido ser violento. Está prohibido golpear a alguien. Ese es el límite. La violencia no está prohibida. ¿Está bien? Entonces, se puede jugar hasta un límite muy, muy, muy estrecho. Lo que pasa es que, como te digo, cuando el favorito de la producción es la persona violenta, no tenés cómo hacer. Y como jugador a nosotros nos pasaba que ya vos lo das todo por perdido porque sabés que el favorito es ese. ¿Está bien? Y ya no sabés qué hacer. No, y también hasta que pasa algo grave. Quizás se calmen o quizás saciar cuando vean la sangre. Quizás lo que necesitan es que haya sangre. Necesitan que esa sangre brote y que alguien caiga de verdad para que empiecen a tomar conciencia. Porque lo que quieren demostrar hasta ahora es eso. Están esperando a ver quién es el que explota, a quién pueden hacerle daño para que la gente pueda saciar esa sed, porque hay como una sed de sangre. Inclusive, no hace falta que yo te pegue para dejarte una huella psicológica para siempre, digamos, ¿no? Es decir, no es necesario que yo, digamos, te pegue o que, digamos, te zamarré, sino que hay un montón de maneras de ser agresivo, de modo pasivo, con la palabra, que dejan, digamos, una marca mucho más... Danina en tu psiquismo que es a través de la violencia física. Sí. Y también, digo, yendo a lo que decía José, que me parece que es interesante, porque lo miran muchas criaturas. Este es un programa que lo miran muchos chicos. Y la verdad, a veces uno pierde dimensión de lo que genera la televisión y cómo estas personas se convierten en ídolos y cómo uno puede empezar, digo, quizás, digo, la verdad que es un buen ejemplo el que diste, el del colegio, a perpetuar eso mismo, que hace furia con sus compañeros. Entonces, es más perverso de lo que uno puede decir. Si uno se pone a analizar fríamente, es espantoso decir que mis hijos no miran esto. En mi casa no se mira a gran hermano, pero... Sí, porque pueden decir que esa es la forma de validarse. Por eso digo, por eso me parece... Es como bueno, es una forma que tenés para validarte, es ser una... Estamos en una sociedad violenta... ¿No pasan los colegios con los chicos? El bullying... Por supuesto. A ver, yo lo que veo, yo no tengo hijos chicos, mi hijo es grande, pero lo que recibo, por eso pregunto, no sé, y cómo se maneja eso, porque yo lo que recibo es que mucha gente me dice que sufren bullying o que les pegan a los chicos y que no pueden contenerlos porque a lo mejor el colegio no está preparado o no le dan... Es que no nos podemos quedar con el no, no nos pueden contenerlo. Por eso traje el ejemplo del aula. Eso tiene que ver con la sociedad. Claro, pero digo, también... No, pero por eso no nos vamos a quedar... ...que es más duro. Claro, pero porque pase... No, no, porque si tenés una furia gritando las cosas que grite y de la manera que hace... Por eso puse el ejemplo del hotel de los famosos no tenemos que llevar a la justicia. Lo ideal sería que no hubiera ocurrido porque ahí llegó un grupo de chicos traumados también. O lo ideal sería que haya una autoridad. Del hotel. Mirá, no, pero si pasa, si pasa, por ejemplo, si pasa en el colegio, a ver, ¿qué pasa? Bueno, primero vas al colegio y decís, bueno, está pasando esta situación. No, no tienes... Bueno, está pasando esta situación, llevas las pruebas y después es los padres. Padres con padres y decís, mi hijo no hace eso. Mirá, bueno, tu hijo hace esto. Tu hijo en TikTok publica estas cosas. Tu hijo en TikTok publica estas otras. Tu hijo en TikTok o tu hija hace esto. Así se actúa. Entonces, la mayoría de las veces ¿saben qué sucede? Los padres dicen, no, mi hijo no, no dicen no, dicen, mi hijo es el incapaz. Bueno, tu hijo no es incapaz. Tu hijo está haciendo esto. Y la verdad, funciona. Ahora, digo, pero hay que estar presente, hay que escuchar a los hijos, hay que hablar, hay que estar, hay que ir, hay que ser presente, y también hay que mostrar, digo, hay que mostrar y no hay que naturalizar. Yo creo que para mí lo peor que está pasando es que yo veo una televisión boba con este programa y todos como corderos, siguiéndolos porque es un éxito, porque mide, ¿entendés? Como perdiendo total autocrítica, no señalando algo que me parece totalmente espantoso y de gente que yo, como digo, que respeto y gente que, vos decís, y naturalizan una cosa que no está bien y digo, como sociedad no está bien. No está bien, por ejemplo, para mí particularmente, las cosas que están sucediendo, digo, cierra telan y que la gente se burle de la crueldad, digo, puede ser que no funcionara, puede ser que haya gente ñoqui, puede ser, digo, analicemos, saquémoslo, pero no burlar de gente que se queda sin trabajo en esta época, que hay familias atrás, hay una crueldad y un nivel de violencia que se está naturalizando todo y me parece que está mal, que estamos mal como sociedad si naturalizamos ese tipo de cosas, ¿entienden? Entonces, desde ese lugar para abajo me parece que estamos así, viendo y como diciendo, bueno, y es lo que pasa y va a terminar mal, va a terminar mal. Me gusta escucharlo a Diego también. En esto de que es un reflejo de la sociedad, este gran hermano, también es un reflejo de la sociedad la falta de autoridad, la falta de límites, digo, porque qué bueno sería que quizás Telefe ponga límites, que es lo que estamos necesitando. Él vale todo, ¿no? Es decir, a ver, a mí lo que me preocupa también en esta edición de Gran Hermano es que se da en el verano, ¿no? Y en el verano los chicos no van a la escuela, entonces chicos de 9, 10, 11 años están viendo este programa, ustedes me dicen, bueno, está bien, pero es en el horario de protección al menor, pero digo, bueno, muchas veces los padres no están ahí para sancionar o no entienden del todo, hay una diferencia generacional. ¿Y qué hubiera pasado si lo que hace Fúria lo hace un hombre? ¿Se hubiera naturalizado si un hombre grita, si un hombre hace las cosas que hace ella? ¿Hubiera pasado lo mismo? Es una muy buena pregunta. La gente lo hubiese sacado. No, que es una muy buena pregunta. Se hubiesen echado rápido. Yo lo viví con el hombre. Me parece que lo hubiesen sancionado de otra manera. Sí. Bueno, y me parece que está bien pero bueno, ahora tenemos que también sancionar este tipo de situaciones. Ojo que, digo, yo creo que acá hay un contexto violento, ¿no? Es decir, hay varios participantes violentos, ¿no? Pero eclosiona en el personaje de Fúria. Perdón, y con eso que dijo Flor que está muy bien que hubiese pasado si hubiese sido un hombre, también creo que se la valida a Fúria porque es mujer. Porque en general hace tantos años que se vive en un mundo que es machista y lo sigue siendo, por más que algunos se hayan deconstruido igual mentira, o sea, los tipos manejan todo, ganan más que las mujeres, puedo estar una hora seguida hablando. Tengo la sensación de que para la fuera ella es como una especie de heroína, aparte ayuda con su luz, con su cabeza rapada, entonces se valida esa potencia y esa violencia que tiene porque es mujer justamente, como que representa tipo, vamos, al fin una mina y no que sea un tipo, aunque sea todo un desquicio. ¿Se entiende? No, pero para mí es una cosa negativa, no, para mí no es empoderamiento, para mí es lo que muchos quieren hacernos creer es que son las que salen en teta en la plaza, que son las feminazis, digo, ese lugar no es así. No, no, yo no pensé eso. Claro, no, no, pero digo, me parece que le empoderamiento. Me gustaría escuchar a Emiliano. La imagen que está planteando Cari, no, no es tan mal lo que está diciendo, no digo que estamos que lo compartamos, no está mal esto de la feminazi, ¿no? O sea, la mujer, la loquita que grita, pero que nunca se vería las manos, ¿no? Ojo con ese lugar que puede estar poniendo a una mujer, ¿no? Pero si se pone ella sola, ella se compone. Igual, Emiliano estaba diciendo, Emiliano hablaba de Cristian, de Cristian U, y de que tienen un violento ahí, la verdad que yo no me acuerdo, no vi a ese gran hermano, no me acuerdo. Yo todavía, Flor, yo todavía, aunque no le creas, yo todavía le tengo miedo a Cristian, ¿eh? O sea, si te lo tengo que decir, si me lo cruzo a una persona que le tengo miedo todavía, a mí me generaba mucho miedo dentro de la casa, ¿está bien? Y lo que creo que lo que todos estamos esperando es que así como se le dijo a esta chica en el caso de Lamia y a muchos puntualmente se les habló, todos estamos esperando que se le diga puntualmente a Furia que baje dos cambios y no se lo dicen, ¿entendés? Le hablan a toda la casa y la violenta es ella y no se animan a decírselo porque les conviene que esté así Te quiero agradecer a mí el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, seguramente vamos a estar molestándote más, así que quédate ahí con Pablito. Bueno, Alberto. Gracias. Y bueno, para terminar me gustaría escuchar algo, digo, algo esperanzador de un psicólogo, no sé, porque la verdad que digo, uno ve esto y... Bueno, a ver, yo creo que en este caso el personaje de Furia es un negocio, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar también en qué negocio participamos, ¿no? Es decir, qué televisión miramos, qué televisión hacemos, ¿no? Es decir, qué negocio es el que nosotros queremos estar, ¿no? Entonces, en función de eso, ser más crítico, volver a tener este pensamiento crítico, digamos, ¿no? Es decir, para poder elegir y no consumir de un modo automático. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Un placer hablar con vos. Un placer para mí estar con ustedes. Ay, por favor, qué problema.